El único que siempre perdona es Dios. Los demás nos cansamos de amar. Nos cansamos de perdonar. Jesús nunca se cansa de amar. Nunca se cansa de perdonar. Por eso Jesús es diferente. Vamos a leer, además del Evangelio de hoy, unos números del Catecismo que nos van a ayudar a comprender qué grande es que Dios sea así. Y qué importante para nuestra vida, para nuestra felicidad. Estamos a jueves 4 de julio. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Me alegro de corazón de estar hoy contigo. Vamos a escuchar atentamente el Santo Evangelio. En aquel tiempo, subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto, le presentaron un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y echa a andar? Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Fíjate, qué importante es para el Señor perdonar. Porque se encuentra con un paralítico y al ver, al ver que su fe es muy grande, no le dice, levántate y echa a andar, sino que le dice, tus pecados están perdonados. Señal de que para Jesús es un mal mucho más grave, el pecado, que la enfermedad física. Es más grave, mucho más grave, la enfermedad espiritual, vivir en pecado, es estar enfermo espiritualmente, el pecado es una enfermedad espiritual. Mucho más grave es esto que la enfermedad física. Ahora bien, todos los seres humanos pecamos. Entonces, si Dios no perdonase, ninguno podríamos ir al cielo. Y además, lo que nos ocurre es que pecamos muchas veces. Caemos muchas veces en los mismos pecados, en los mismos errores, en los mismos defectos. De manera que necesitamos, no sólo que Dios perdone, sino que no se canse de perdonar. Porque si Dios se cansase de perdonar, tampoco tendríamos nada que hacer. Los seres humanos, sí nos cansamos de perdonar. Y también nos cansamos de amar. Por eso, necesitamos tanto a Dios. Porque sin Dios, sin la gracia de Dios, sin la gracia de Jesús, no somos capaces de amar siempre y de perdonar siempre. Sino que sin la gracia de Jesús, llegará un momento, un poco antes o un poco después, que nos cansaremos de amar y de perdonar. Y por eso, en un mundo que no está presente a Jesús, o que está mucho menos presente, hay más divorcios, porque los matrimonios se cansan de amar y de perdonar. Hay más enfrentamientos sociales, porque la gente se cansa de amar y de perdonar. Y hay más guerras, porque los países también se cansan de amar y de perdonar. Si Jesús, no reinará el amor y la paz. Solamente puede reinar con Jesús. Porque sólo con Él somos capaces de no cansarnos, de amar y de perdonar. Ahora, te quiero leer unos números del Catecismo que nos ayudan a profundizar de manera maravillosa en la grandeza que es el perdón de Dios. Son los números 982 y 983. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. Dos cosas aquí. Primera, es maravilloso que no haya ninguna falta que no pueda ser perdonada. Es que cualquier cosa que hayas hecho, sea la que sea, tiene solución. Tiene solución. Y dice que la Iglesia no pueda perdonar. Pero la Iglesia, porque el Señor le ha concedido esta potestad. La Iglesia no puede perdonar nada ella misma sola, sino que todo lo puede perdonar porque el Señor le ha concedido esta potestad. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. Dios nos perdona. Pero la condición es que nuestro arrepentimiento sea sincero. Cristo ha muerto. Cristo ha muerto. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Las puertas del perdón de la Iglesia siempre están abiertas. Una única condición. Dejar el pecado. La catequesis se esforzará por avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo ha resucitado perdón. La grandeza incomparable del don que Cristo ha resucitado ha hecho a su Iglesia. Este don de poder perdonar siempre es de una grandeza incomparable. La misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores es decir la confesión. El Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso. Quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra. En el Evangelio de hoy vemos que la gente se admira los fariseos se escandalizan porque Jesús tiene poder de perdonar pecados. era algo nunca he escuchado que un hombre pudiera perdonar pecados. Pues bien este hecho único en la historia que un hombre pueda perdonar pecados Jesús lo ha hecho algo normal en la Iglesia. los sacerdotes pueden con toda normalidad perdonar pecados. Pero por el hecho de que puedan con toda normalidad no significa que no tengamos que darnos cuenta que es un regalo incomparable. Un regalo de una grandeza incomparable. Los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. los ángeles los ángeles y los arcángeles pueden muchas cosas pero no pueden perdonar los pecados. Si en la Iglesia no hubiera remisión de los pecados no habría ninguna esperanza. si en la Iglesia no hubiera remisión de los pecados no habría ninguna esperanza. Ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. no habría esperanza de tener vida eterna. No habría esperanza de ser liberados para siempre si Jesús no hubiese concedido este don a la Iglesia. por eso agradecele mucho al Señor y ámale mucho porque es el único que puedes estar seguro que te perdonará siempre. Las demás personas puede ser que en algún momento se cansen de perdonarte pero Jesús no Dios Padre no el Espíritu Santo no y luego pégate al Señor para que seas capaz de amar siempre y de perdonar siempre como Él os he dejado un enlace debajo del vídeo para que podáis ayudarnos con vuestros donativos ya sabéis que necesitamos vuestra ayuda para el sostenimiento de nuestra evangelización y de nuestra comunidad y os agradecemos de corazón a los que nos ayudáis con este aporte económico un abrazo muy grande el Señor te bendiga María te bendiga a los te bendiga Gracias por ver el video.